Por la derecha, peligro de ataque de España, cierra Raúl, la min, la min, la min al área, mete la frontal, que bueno viene el armato y gol! Gol, 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 Gol Gol, 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 Gol Gol, 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 Gol 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 De España Dani 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 El travieso Dani Colbó Al 6 de juego de la segunda parte Así se habla en el campo Así se toma venganza Así se rompe una maldición De Morata para el niño Aladín Jamal La pelota para la entrada Dani Olmo, punto de penalti Le golpea de primera Pero con el corazón Con el alma española Con el espíritu de los campeones Porque no hay quien nos pare Porque vamos contra la maldición Porque seguimos siendo los mejores Grande, enorme Colosal Olmo para silenciar Stuttgart Alemania 0 Brava, bravísima España 1